Si me buscas, no me asustas, mi estilo no tiene rival Ahora yo traigo pasión y nunca me rindo en acción Si me amas o me odias, no importa si aquí mando yo El bulla es mi himno y canción, y el trono es mi gran ambición Así es, la victoria me hacerá, el rojo Carmín arrasará Yo soy Álvaro, un hombre sin igual y lanzo bombas, mi estilo es fatal Si me provocas, pues yo te haré volar, y tu mente también la hará estallar A la rutina he de andar, cuando hagas el puya sabrás que ya es la hora de explotar Soy muy locuaz, pero al punto voy, la destrucción, explosivo soy Siempre al vuelo, con la combustión, quieres fuego, soy la solución Soy muy locuaz, pero al punto voy, la destrucción, explosivo soy Siempre frío, es mi condición, aburrido, soy la diversión Vamos a pelear Están listos? Están listos para saltar? Pues prepárense De las cenizas cual fénix alzar, nadie lo cree hasta que ven mi actuar Yo a lo largo justo los voy a asombrar, de todo el deseo de quemar, reventar Puedes intentar ganarme hoy, dices que quieres pelear, aquí estoy No puedes asustarme, yo despierto voy, una granada es lo que a ti te doy Tienes miedo, tus piernas no mienten, ahora quieres buscar donde ocultarte Yo soy estilo al pelear, voy a gritarte, puya, el triunfo es mío, no lo sienten No me retes, o te va a pesar, si lo intentas, lo has de lamentar Yo soy bueno, siendo el malo, voy en serio, no juego en vano No me retes, o te va a pesar, si lo intentas, lo has de lamentar Yo soy bueno, siendo el malo, voy en serio, jamás juego en vano Vamos a pelear Si me juzgas, no me asustas, mi estilo no tiene rival Si me juzgas, no me asustas, y nunca me rindo en la nación Si me amas, o me odias, no importa si aquí mando yo Si me amas, o me odias, el trono es mi gran ambición Si me juzgas, no me asustas, si me juzgas, no me asustas I'll bring the passion around, and I'll never ever back down You can love, you can hate, but just know that I run this town And booyah is my favorite sound, and I'm coming after the crowd That's right, man, the victory is mine Red hair like no other you will find So much style of every one of a kind